¡Cabones! ¡Gallinas! ¡Pavos! ¡Ganzos! ¡Todos unos cacacenos! Juan Reynoso manejó de forma paupérrima el equipo. Está manejando una chacra. ¡Todo mal! ¡Todo mal! Y no hay un solo digno que salga a decir una palabra. ¡Ni un solo digno! ¡Cabones! ¿Qué tal mi amigo futbolero? Bienvenido a un contenido del canal. La selección peruana acabó su año futbolístico con un empate uno a uno frente a Venezuela que lo dejó último en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 tras seis fechas. El mal arranque del combinado patrio tiene como principal señalado al entrenador Juan Reynoso, sobre quien recaen numerosas críticas y pedidos de renuncia. El presentador de televisión Eddie Fleischman fue uno de los que cuestionó duramente al estratega de 53 años, realizando una larga lista donde explicó sucesos que considera son suficientes para que deje el cargo tan solo un año y tres meses después de ser presentado por Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas, altos directivos de la Federación Peruana de Fútbol. En primera instancia señaló que el ajedrecista desunió al grupo de futbolistas que integran el equipo de todos y que no supo aprovechar la base que dejó su antecesor Ricardo Gareca. Prometió construir sobre lo que dejó Gareca. Lo demolió. Incluida la monolítica unión del grupo de jugadores, mencionó en su cuenta de Twitter. De la misma forma, recordó como tras el cotejo frente a Argentina por la cuarta jornada del campeonato tuvo polémicas declaraciones contra los elementos que militan en la Liga 1. Ofreció lograr que la isla competitiva que era la selección se convierta en una península con jugadores del fútbol local. Los expuso y golpeó su autoestima. Cuestionó estilo de juego y trato a la prensa. Los cuestionamientos no solo fueron por sus declaraciones y actitudes, también a nivel táctico. Se refirió a las múltiples variantes que el cabezón hizo de partido a partido, así como la propuesta de juego que intentó plasmar en el campo. Tuvo ocho amistosos para probar y renovar el equipo. No lo hizo y desde el inicio de las eliminatorias empezó a improvisar y lo hizo en los seis partidos. Habló de armar un equipo camaleónico y no logró una sola propuesta de juego colectivo. Cero automatismo sin nulo funcionamiento, fue el lapidario comentario escrito en su perfil social. De igual forma, afirmó que el ex Cruz Azul se alejó de la prensa y apostó por el secretismo, lo que habría tenido como consecuencia el distanciamiento de la hinchada con la bicolor. Demostró su delirio persecutorio, distanciándose de la prensa, jugando a un absurdo misterio y con ello, alejando al aficionado de su vínculo con la selección. Juan Reynoso se burló de Oliver Son. El pasado mes de octubre, Eddie Fleischmann ya había cuestionado a Juan Reynoso por no utilizar a Oliver Son en los encuentros versus Chile y Argentina, calificándolo de chauvinista y aduciendo que tiene excluidos a los jugadores nacionalizados. Poco más de un mes después, se reafirmó en su postura y añadió que el técnico se mofó del lateral derecho nacido en Dinamarca y de su familia. Recordó que ahora el carrilero podría decidir no aceptar un nuevo llamado de la selección peruana y decidir representar a Dinamarca. Demostró no querer jugadores no nacidos en Perú, quizás por absurdo chauvinismo o por simple complejo, salvo por Gianluca Lapadula que fue la excepción porque no tenía más, pero se burló de Son, de su madre y abuela que aceleraron su documentación, de autoridades del gobierno que lo facilitaron. Al no hacer jugar a Son al menos unos minutos de dos partidos, dejó abierta la posibilidad de que juegue por Dinamarca. Todos unos cacasenos, cobardes, lornas del que usa la tarjeta de crédito de la federación para pagar su supermercado y su Netflix. Todo eso es la selección de Juan Reynoso. Todo eso es ese último lugar en la tabla de posiciones. Todo eso es el peor fútbol de Sudamérica, el de nuestro país, el que maneja a su antojo Agustín Lozano con su entorno de lamesuelas, incluidos periodistas, con su entorno de lamesuelas, incluidos jugadores que saben lo que sucede, pero que les encanta negociar los premios con un revendedor. Tenemos exactamente lo que nos merecemos. Vamos a ver cuál es la actitud de Juan Reynoso. Esperemos que no esté pensando en su bendita rotación de jugadores, que a nivel de selección no puede funcionar como en un club donde tienes todos los días a los futbolistas. No puede funcionar porque necesitas automatismos y no existen los automatismos si no repites alineaciones. Ayer, sexta pareja de centrales distinta en seis partidos de clasificatorias. Lo apuntó muy bien Rodrigo Arosemén el día de ayer y hoy lo ratificamos. En segundo lugar, Reynoso prometió construir sobre lo que dejó Gareca. Él dijo de Gareca, recuperó nuestras fuentes, nos devolvió identidad, nos hizo otra vez competitivos. Hay que construir sobre lo que dejó. Bueno, se confundió construir con destruir, con demoler, con dinamitar, porque Juan Reynoso dinamitó lo poco que se había avanzado con Ricardo Gareca. También dijo que la isla competitiva que era la selección tenía que convertirse en una península, teniendo un puente que conecte con el fútbol local para que el fútbol local crezca y la selección se nutra de ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo? No probar en los amistosos, improvisar en los partidos por puntos y terminar por golpear el amor propio de los jugadores al decir que no aguantan 90 minutos. Esos jugadores que se supone él quería que nutran a la selección y que formen una península competitiva. ¿Qué más hizo Reynoso? No leer los partidos, no entenderlos. Cada vez que jugó, jugó mal y él decía que jugaba bien. Cada vez que le ganaron, le ganaron bien y él decía que le ganaron mal. Cada vez que pidió algo, se lo dieron. Por ejemplo, que se haga todo el trámite para los documentos de Oliver Sone. Juan Carlos Soblitas hablando con el premio Otárola, acelerando la documentación de la señora abuela de Oliver Sone, que tuvo que hacer su gestión para que el nietecito pueda ser convocado a la selección peruana. Después de la abuela vino la mamá, que tenía que regularizar sus documentos para que el hijito pueda jugar por la selección peruana. Después vino la documentación de Oliver Sone, todo acelerado, antes de que empiece la eliminatoria. ¿Qué hizo Juan Reynoso? Convocarlo para cuatro partidos. Dejarlo en dos de ellos fuera de lista. No ponerlo un minuto en la cancha. Burlarse de toda la afición, de las autoridades, del propio jugador y del fútbol peruano al que por ahora no le ha asegurado el concurso de Oliver Sone. Porque Oliver Sone saliendo dos veces en el equipo ideal de la liga de su país, a los 22 años es convocable por Dinamarca. Peor todavía si Perú no lo utilizó. Pero además de todo eso, Juan Reynoso manejó de forma paupérrima el equipo. Improvisó sistemas, jugando con tres en el fondo, con cinco volantes, con un punto. Ayer terminó con dos puntas. Apostó en la segunda línea de volantes por Grimaldo, Quispe y Reina. Y le funcionó en el primer tiempo medianamente bien. Más o menos bien. Iba ganando. Los cambió a los tres para jugar con Carrillo, con Sanelato y Flores. Pero además, cuando ya Venezuela mandaba en el partido y podía ganarlo luego de empatar Sabarino. Cometió la estupidez Reynoso de sacar a López y meter a Paolo Guerrero. Y Otún de lateral izquierdo. Edison Flores a la primera línea de volantes. Paolo Guerrero doble punta de lanza. O sea, no hizo cinco cambios ayer Reynoso. Hizo ocho cambios ayer Reynoso. Porque los cambios posicionales también son cambios. Improvisación total. Una falta absoluta de responsabilidad del cargo que ocupa. No está manejando un club. No está manejando una chacra. Está manejando la selección nacional. Y bajo su conducción, los jugadores cayeron en irresponsabilidad. Se fueron de juerga. Respondieron mal al periodismo. Agraviaron a la afición a través de los medios de comunicación. Todo mal. Todo mal. Y no hay un solo digno que salga a decir una palabra. Ni un solo digno. Cabones, gallinas, pavos, gansos, cobardes. Ustedes dirigentes que han provocado esta situación. Gracias por mirar el contenido del día. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos pronto con más información.